Esteban se informaron a sus padres que por medio de una serie de estudios había detectado que Esteban no era varón, sino mujer. La impresionante vida de una niña arrancada de su familia que fue criada por monos. Se trata de Marina Shanban, quien recientemente pudo contar su historia 50 años después de la traumática experiencia. Al ver un cuerpo flotando en un lago durante casi cinco horas, residentes de la India lo notificaron a la policía. Las autoridades llegaron al lugar para retirar al supuesto cadáver. Gracias por ver el video.